Todos defenderán la verdad y no les será armado el fuego de su sangre. ¡Viva Cristo! 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 ¡Viva! ¡ aplausos! ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! y no sin duda, ¿qué le será? Yo, bien de mi espada de alto, como a un sacricerón, a él, a la nueva del cantor, su presa es la de hoy. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de la que siempre en la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, el diálogo de Cristo Rey, que solo tu color.